. ...dando visibilidad a esta causa tan importante. Vence con cada paso. Vemos ya las protagonistas. Va a arrancar un tremendo partidazo. Ya lo decía también allí, contra el Asum. Un partido muy complicado, ¿eh? Quizás el Barrio, con este arranque. Un partido tremendo en el que vamos a vivir. Incluso los cuantos de laia. Vamos a verlo antes de que aparezca. ¡Evita el tiro! ¡Es perfecto! Gol, 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 gol ¡Golazos! ¡Golazos, chaval! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La Presidenta! Tiene una mojera rosca en la mano. Fíjate, cuidado aquí, ahora. ¡Dios! ¡Gol, gol, 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 gol! A ver qué tal, Alba. Vamos para allá. Bueno… Tras el fallo en el pase, puede ser demencial… Rectificado. Oh, falta. Falta. Y roja. Esto sigue. Va a ser un asedio. Cuidado con Rocío Serrano. ¡Gol! ¡Simpancia! ¡Qué bien acaba Zermar Pibilas! ¡Gol! ¡Gol! Zermar López. Cuidado con Rocío Serrano. Suma otro, suma otro. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gol! ¡Gol! Pueden retroceder. El amago es bueno. Está atrás sola Clara Carmona. ¡Qué bonito, chicas! ¡Qué bonito! Y a Carrerilla. ¡Va a chuta! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Qué bien tirado, tío! Es que no veía. Gol doble. Pensaba que iba a ser algo más rico. ¡Va a chutar! ¡Vita! ¡Gol! ¡Gol! ¡No para sumar el séptimo del barrio! Cuidado con Mappi. Mappi, Mappi, Mappi. Mappi tocó para Clara, Clara, Clara. ¡Cuidado! 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 ¡Gol! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno en un minuto! ¡Está porcina! ¡Pita el final! ¡7-6! ¡El barrio se lleva a los tres puntos! Para Chavero, dos goles hoy, victoria. Y casi se os escapa un partido que parecía que teníais controlado. Sí, creo que hemos dominado todo el partido, que al final el partido ha sido nuestro, hasta los últimos dos minutos, pero creo que hemos dado una lección de juego y tenemos un equipaje. Habéis estado, me decías, muy bien, tanto arriba como atrás y clave, Andrea Santa también. Sí, creo que tenemos la mejor portera del split, de la liga y creo que todas defendemos mucho, luchamos todas y creo que es muy importante eso. Pues enhorabuena y a disfrutarlo. ¡Gol! ¡Gol!